Segunda parada local, y ahora esta guaya se está integrando por el sol Conches subares, vamos encima así nociales, y una hueá El paisaje está a la raja, cagado calor si Pero bueno, va encima me bajé más lejos que la concha Tengo que volver como hasta por allá Pero aquí no hay un huevo parece Un huevo que la cagrón